Hola gente, soy bienvenidos a un nuevo directo para que en este va a ser de Mundo de Tronos En esta ocasión hay que farmear como un toro ya que tenemos... Bueno, pasaron algunas cosas por las cuales tenemos que farmear como les digo lo que es el doble Ya que debido a algunas circunstancias algunos miembros de nuestro equipo Terminaron rompiendo una que otra regla y al romper la regla se nos impuso como de castigo el farmear lo que es el doble Ya que para la semana número uno nos pierde una cierta cantidad pero hay que cubrir como les digo los materiales Que de la primera semana pero va a ser el doble Creo que de hierro era mil de hierro crudo, hay que juntar dos mil Era setenta y cinco diamantes, hay que juntar ciento cincuenta Así que va a ser un directo de mucho farmeo, así que pónganse cómodos, vayan por su agua, sus palomitas Váyanse preparando que no vamos a sacar la farmeación bien insana, vamos a hacer como les digo algo bien insano Pero pues yo que les digo la mala verdad, ya que hay que farmear como si fuéramos unos toros, literalmente Farmea como un toro, haz clic en este directo para saber el secreto Y algo así, a ver voy a precipar unir más lo que es la llamada, a ver que nos cuentan los panas No se toquen jóvenes Ay limbagoso, tan tan guapos Nada más El oso En efecto ese soy yo ¿A dónde tan guapo? Voy para las cariñosas, ¿me acompañas? Ay sí, claro que sí Por ti a donde quieras Vámonos todos de fiesta Hay que ir por ti hablando, ¿eh? Sí, de hecho No se preocupen por mí, voy a poner ahorita a farmear lo que son los diamantes Si quieren ustedes se interese en lo que tengan que hacer Ya tenemos, ahora vente con nosotros Pues farmearé unas 5 boliadas más No, pero hay Tiene que conocerla más Tiene que venir, coño Sí, es que ya no podemos seguir tan separados Porque es que nos hicieron mierdas ayer Se hace, ¿qué? Ayer sin traumas Sí, güey Hace puta madre Pavo, no te preocupes, voy a ser tu psicólogo Recuerda No te pueden hacer, doña No te pueden lastimar Está como 18 años Bro, ¿cómo no? Me lastimaron el ego No te preocupes, Pavo Eso se puede curar Absolutamente Prepárate un pavo trasero y te lo arreglo Ay, güey, así sí Me vi el que dé en todo sentido Tú nomás di que era baita, eso nunca falla Yo no lo voy a perdonar, cómo bajar en la nada y luego se va a comer, ¿ah? Ya no hay temor a Dios No hay temor a Dios No se preocupes, güey, tú, usted coma, de lo que se come se cría Ay, pues que pregunte Me di culpa Preguntaste acerca de cuánto me medí ¿Cómo se van a hacer eso en el pilín? Ajá, no se puede Claro que sí, con un juguete todo lo soluciona ¿Cómo se van a hacer la flor escarlata? Con mucho cuidado Limbaoso sabe que es la flor escarlata Es una posición, ¿verdad? No Ah, esa es la flor de loto, me equivoqué La flor escarlata Creo que ya estoy aquí Está abajo Oye, 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 oye Lo que puso, lo que puso ángel Este cara Puso Mucho lag, no puedo entrar, no puedo entrar No puede entrar mi osito Mi osito, ¿quién es el único que tenemos como osito? Pinche limbaoso Limbaoso, ¿te están viendo? Nooo, es que soy bien guapo El osito es el otro, el ángel No, el, 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 ay, el otro, no sé El pinche limbo El pinche limbo Ah, bueno, ¿con qué no me alucina a mi limbaoso? Pavo, le tengo una misión Ya se tomó paquete Yo voy aquí en la, en donde marcaron ¿De títulos? ¿De ticaré esto? Yo le doy la aguita Pavo, no mire Eh, 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 a la esquina, a la esquina Eh, guarda el pico, jaja Ayas Vamos en busca de diamantitos Esto por aquí Entonces Mediante probabilidad podemos sacar que la mejor Es que hay que hacer varios experimentos Hay que experimentar demasiado Bienvenido TC Producción Tú y yo en la escena por la avenida Di mar si yo quiero contigo y tú quieres conmigo Dime si se da Ojito, este papu sí le sabe a la música Nada más sé cómo se llamará Pero debe ser una canción Usted sí le sabe, mi papu Si tú te vas Yo también me voy Si es que seguía No me acuerdo Te veo Esto pues sí le sabe A ver, alguna canción que me sepa que esté de moda O que pueda ser el meme Eh, ya sé esta Dime cantinero Tú que sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por un par de monedas Y si quiere volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de sus vidas Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Y como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Bienvenido 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 bro ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo la llevas? ¿Qué tal va todo? Aquí pues andamos sacando las canciones prohibidas Bueno, no prohibidas para que sean ilegales O sean obscenas Simplemente para hacerla de emoción Para sacar lo prohibido Por ejemplo Como los pasos prohibidos Que realmente es como un baile Muy exótico Oh boy Probabilidad mis Las chelotas Encontramos diamantes Miren, tenemos 18 Bueno, estamos a tener 19 Nuestra probabilidad Está muy bien La mera verdad Qué bendición Qué bendición La mera verdad Vamos a seguir formando Lo que son diamantitos Hay que como digo Ser útil Para lo que es el grupo Para el party Vamos a seguir minando Bueno, yo me esperaba Esta probabilidad tan buena De éxito Encontrar diamantes Mucho ojo Ya tenemos hasta 23 diamantes Bueno, literalmente Con esta letra No alcanzo a ver ni Mauser Creo que son 25 O 23 Literalmente como digo No entiendo nada Entonces honesto Aquí con esta letra No entiendo ni pa' pura Mauser Pero pues Por eso estudia va aquí Para que puedas entender Qué dice ahí Puedes sentiría la mera verdad Pero pues Como les digo Disfruten la vida Disfrutenla Ahorita muy estoy en Discord Con llamarlo Con lo que es mi grupo Pero me muteé Porque hablaron demasiado Y pues Ellos van a su rollo Y al mío Aunque en resumen Lo que me están diciendo Son 23 diamantes Ojo, muchas gracias Hazer Se valore demasiado Porque literalmente Yo casi no le alcanzo a ver bien Se me complica Creo que así Es como una especie de E invertida Ya que la S Es como mirando al lado derecho A lo mejor lo cambiaron Al lado izquierdo Pero se entiende Muchas gracias Como les digo A mí lo que es la letra Cursiva No sé por qué No la entiendo bien Puedo mejor entender Una que otra palabra Pero si me escriben en cursiva Yo sinceramente Me ha quedado con cara de XD Que no voy a entender Nada de nada Pero por eso Como les digo chavos Estudien jóvenes Estudien Saquen un doctorado En españolología Eso no existe Creo que a lo mejor Es un doctorado En ciencias de la comunicación O doctorado En el lenguaje No sé cómo se llamará Pero por eso Como les digo chavos Estudien ya que El conocimiento es poder Ay que cosas Pero pues Que les digo la mala verdad Probablemente Mi punto de vista O mi pop Va a ser medio XD Simplemente estar minando Y minando Pero pues que les digo Yo te ayudo En todo lo que pueda Ojo muchas gracias Hacer Se valora demasiado bro Si me quieres ayudar Ayúdate a ti mismo Así me ayudarás demasiado Porque también es importante Que piensen también En ustedes mismos No siempre traten De a lo mejor Cómo decirlo Hacer todo por una persona Ya que hay gente Que literalmente Abusa O se pasa mucho de lanza Y aparte Siempre como digo Piensen ustedes mismos No al punto de ser Muy egocéntricos Pero si al punto De tener amor propio Pero como digo Hasta ahí lo dejo De todos modos Es más fácil Decirlo que hacerlo O de explicar todo esto Pero pues yo que les digo La mala verdad Vamos a seguir Mientras en busca De un poquito más De diamantes Vamos a guardar Lo que es el resto De la piedra labrada Ya luego hay que mejorar Lo que es la mochila Ya que nos estamos Acabando sin almacenamiento Y yo Bueno yo estuve Cocinando lo que eran Los minerales Y luego yo vi Que me dieron lingotes De plata Y dije Ah pues ya pegué Este para hacerme una armadura Me puse a ver Lo que son los crafteos Y estos no son del Minecraft Agni Estos son crafteos De mod Ya que están prohibidos Los crafteos De los mod Hasta que no se dé Luz verde Que va a ser Creo que el próximo miércoles Cuando van a dar ya Luz verde Y yo me quedé Con cara de XD Cuando me di cuenta Que sinceramente Este crafteo Fue en vano Bueno no el crafteo Simplemente el cocinarlo Para que realmente Como digo No podemos hacer uso De lo que es Ese mineral Al menos de momento Ya después Cuando vayamos avanzando Con el tiempo Pues ya no van a permitir Como digo Utilizarlo Y no van a dar luz verde Pero de momento Simplemente tenemos Que detenernos Y seguir A lo nuestro Ya que como digo Simplemente hay que Farmear minerales Creo que por lo que Escuché de los panas Ya se encargaron De todos los minerales Igual por si llega A pasar algo Me voy a asegurar Al menos de conseguir Lo que son los diamantes Y el hierro Por si acaso También junto con el oro Porque yo sinceramente No entiendo estas capas Me encontré una cantidad Demasiada insana Y digo insana Porque realmente No es normal Esto es algo muy De otro mundo Es algo muy sobresaliente Algo muy Increíble Porque realmente No es muy fácil de creer Que ya haya encontrado Como le digo Un stack de oro bruto Y voy casi Para el segundo stack Bueno yo entiendo Que igual que con los mods Que hay Pues no es tan complicado Encontrar lo que son Los minerales Pero igual pues Mucho ojo La mera verdad Igual hay gente Que es bien traiga Para farmear Porque hubo una persona Que se farmeó Lo que era El El cobre Cobre bruto Y yo me quedo con cara De xd Al ver como se farmeó Mucha cantidad Se farmeó como Para que no me ni idea De todo lo que se farmeó Ese papu Creo que tenía la mochila Una mejora menos Como Todo esto Más o menos De puro Cobre Disculpe Disculpe De puro Yo me quedo con cara De Que es eso Que pasó Ahí Que pasó Y pues ya Sin palabras La mera verdad Sin comentarios Aquí simplemente Andamos pues Minando Eso me recuerda Que estaba casi Inventándome un pvp Bien insano Con un vampiro Hace dos directos Pasados De minecraft Ya que hace dos directos Pasados Sería el directo De minecraft Disculpe El directo De league of Legends La serie Hora su challenger A ver Hablando de league of Legends Es complicado Ya que últimamente El league of Legends No me ha ido Muy bien Que digamos Winrate De no sé Racha de 10 victores O racha de 9 Pero eso era Cuando estaba en bronce Sabía lo que era Plata 1 Y ahorita mismo Andamos No muy bien Que digamos Llevamos más o menos Un guerra muy negativo Ya que en los últimos Dos días De directo De league of Legends Terminé Perdiendo dos partidas Y ganando una Lo cual se resumiría Como a 33.33 33 33% de winrate Por eso hay que intentar Que en las próximas partidas Subir elo Y ganarlas Porque si esto sigue así Voy a terminar casi en el elo Hell Bueno tampoco El tipo era adicto Al farmeo de hierro Pues no creo No creo decirlo Que era adicto Yo creo que decirlo Que quiso contribuir Lo que era Al equipo Al grupo Ya que estábamos En modo pánico En modo emergencia Ya que debido a los acontecimientos Del día De ayer O el día pasado Perfecto Creo que esto Esto que será No me acuerdo si es hierro o oro Creo que es hierro Porque se rompe fácil Si es hierro Pero bueno Debido a los acontecimientos Del día de ayer Nos pusimos todo En modo pánico Ya que teníamos que volver A juntar Lo que eran los recursos Limbaoso Que pasó ayer Fíjense el directo pasado Si quieren saber Un poquito del contexto Y como le digo Nos pusimos en modo pánico Y hubo una persona De nuestro grupo Porque hasta el plano Se la me agarrifó Farmeando Y consiguió Lo que son los recursos Y me respeto para él Hizo Yo creo que Esa persona En una simple conexión Hizo más de lo que yo aporté A mi equipo En todo el directo Porque en todo lo que yo llevo Streameando O que son como unos Cuatro días Contando este No ha aportado nada A lo que es el equipo A lo mucho A lo mucho Lo que he hecho Para contribuir al equipo Es darle A lo que es A un pan a comida Porque fue en el primer día Que me conecté Pero además de eso No he hecho nada más Para contribuir A lo que es el equipo Mi equipo Además de que está peleando Farmeando Haciéndose objetivos Yo aquí bien tranquilito Farmeando diamantes Oigan me siento Como si estuviera jugando League of Legends Estuviera en la top lane Jugando amenazos Ahí todos agarrándose Aguamazos Ahí todos peleándose El dragón Peleando heraldo Peleando las bacolitas Ah pero yo aquí bien tranquilo Farmeando Viendo como el mundo arde Es medio equi De la mera verdad Lo único bueno de esto Es que estoy aquí bien tranquilo Desquitado de la pena Porque como le digo También mi nar Es mucha tranquilidad No tengo que la juro Enfrentarme a nadie Simplemente aquí Tranquilito Farmeando Sin hacerle daño A nadie Es como le digo Mucha paz La mera verdad De estar simplemente Aquí minando Pero que quien más Les puede agradecer Además de XD Vamos a guardar esto Guardamos también Lo que es la pizarra ¿Qué es esto? Pizarra Pizarra Ok sigamos Mientras Cada uno puede Ese equipo De su manera Muy cierto Oigan Creo que la mejor Mi forma de contribuir El equipo Es hacer La típica de Yo les ayudo mucho No estorbando Pero hay que ser La mejor La vieja confiable No se preocupen Yo no voy a hacer nada Para no perjudicarlos Y nos voy a ayudar demasiado Quede que de la mera Pero igual ya en un futuro No vamos a reagrupar Antes quiero farmear Una buena cantidad De diamantes Para llevárselos A lo que es Al grupo Y todos tengan Lo que es armadura De diamante Pero como les digo Simplemente eso Hay que de momento Farmear como podamos Y también hay que buscar Lo que es comida Y una cosa curiosa Con los crafteos Lo único malo Es que estos crafteos No me los puedo llegar a hacer Pero se lo voy a mostrar ¿Cómo se escribe esto? Creo que es con ñ Caña Tenemos cañas de pescar Pero Podemos hacerla Ok Este no Creo que es esta Podemos mejorarla Con algunas cosas ¿Dónde están? Por ejemplo Podemos hacerla De Neptuno O Neptunin Diamantes Oro No sé También de hierro Es que yo he visto Es que la verdad Me concluyó de XD ¿Cuántos están en tu grupo? Nuestro grupo está compuesto De nueve personas Hay veces que De las nueve personas Se conectan algunas Hay veces que otras personas No se conectan Pero también depende De cada uno Ya que hay gente Que pues tiene que estudiar O trabajar Y pues hay que tener en cuenta Que no todos se pueden conectar Y aparte lo que fue Zor Fue una persona amable Ya que le dio mucha ¿Cómo decirlo? Les dio mucha libertad O mucho horario Oye Miren como se ve Eso sea bonito Lo voy a animar A ver Un momento Ahorita regreso En unos instantes Va a tomar una mini pausa Pero como le digo Ahorita regreso Otra cosa interesante O curiosa Al menos De la serie de Mundo de Tronos Que hay mercenarios De momento solamente Se han dado a conocer A dos Uno es Choclito Según el lore Era una persona Que estaba Haciendo su casa Pero de repente No pudo terminarla Y se enojó Entonces Al no poder terminar su casa Terminó ¿Cómo decirlo? Buscando venganza O farmándose gente Así que hay que tener cuidado Con él Si nos llegamos a topar Otra persona Que también está Como mercenario Que también nos puede asumir La mollera Es Chireira Chireira No sé cómo se pronunciará el nombre Y una disculpa Por mi mala pronunciación También No me acuerdo Cómo él era su lore No me acuerdo La mera verdad Pero no creo que les podía decir Que aquí tienen mucho cuidado Con lo que son los mercenarios Que si nos llegan a ver Nos van a enchilizar Nos van a Nos la van a dar entera Y doblada Y nosotros no queremos eso Hay que decirles Que ahorita mismo no queremos Recibir esos actos Tan indecorosos Que carecen de decoro Hay que decirles que no Hay que decirle No gracias papu No thank you Porque si no Como le digo Va a estar difícil La mera verdad Igual también debería irme preparando Porque en cualquier momento Podrían venir los mercenarios Y ese es el problema Que estamos también muy separados Ok aquí hay agua Alright Vamos a tapar esto Y aquí no pasó nada Vamos a poner lo que es la cova Aquí no ha pasado nada A ver Por lo visto Si hay probabilidades La sociedad Lo convirtió en un villano A la mejor Literalmente A lo mejor la sociedad Lo convirtió en un villano Porque Al menos el lore De Choclito Era que estaba construyendo Su casita bien tranquilo Esquitado de la pena Sin que nadie le hiciera nada Pero Al teleportarlo a otro mundo No pudo construir su casa Y terminó pues A lo mejor algo Embroncado Pero igual el lore Está muy bien La mera verdad Al menos es suavecito Es un lore Aquí que la gente Aquí que la gente De pasarnos el juego Acabar con el resto De los oponentes De los oponentes Y ya La otra forma Simplemente es aguantar Ya que también nos dieron La oportunidad de ¿Cómo decirlo? De que simplemente No peleemos Y aguantemos Contra lo que son Los mobs Ya que aquí los enemigos Se han ido poniendo más fuertes Pero igual Coordinar a todos Para que todos Tengan ¿Cómo decirlo? En modo pacífico En todos En modo No sé Alianza No es tan sencillo Ya que cada cabeza Es un mundo diferente Y es complicado Que todos nos pongamos De acuerdo Pero pues simplemente Como le digo Habrá que ir viendo En el transcurso de la serie A ver que pase Que sucede Empezamos O al menos yo recuerdo Que teníamos como 350 vidas Y ahorita mismo Tenemos 266 vidas También eso hay mucho Hay que tenerlo mucho Cuento en cuanto a eso ¿Qué dice? Ando con Cherry Dame un momento Pero somos aliados Compa Es mi prometida Pues ahí los dejo Que anden no viendo Los panas Ego de tonterías Vamos a seguir Mientras Podemos pelear Por su madre El dubla Es un Lo Loquillo Ahí va anda Yo no me parto De risa la mera Verdad Voy a dejarlo en XD Es una mente Como le digo Yo que es Decisión de ella Quien Que dice Con quien Estar Creo que dice estar A ver Y bueno Está divertido esto Pero bueno Vamos a seguir Hay gente que está Muy en serio Lo que es el roleo Va a seguir Mientras Esto por aquí Y esto por acá Vamos a buscar Un piquito Y esto por acá Vamos a buscar Lo que son diamantes Una cosa Calcular la cantidad De diamantes Que necesitas Para que todo Tu grupo Tenga armadura De diamantes Son 198 Muchas gracias A ver 198 Parece una cantidad Muy elevada Pero creo Pero creo que se puede Conseguir Un trono Ha perdido Una de sus vidas La virgen Se farmiaron A Segna Llega de edición Pues eso Le dije Ella quiere Salir Loma Me parece Fíjole decir En lugar Por algo Pues yo le dije Lo mismo Pelear No es de Guapísimos Mejor Jueguen Al Juego De la Galleta Así Pueden Refosar La Amistad A dejarle Esto Para simplemente Hacer las Jajas Hay que divertirse Y como te digo Muchas gracias Muchas gracias Jajas por los cálculos Se aprecian Se valoran Demasiado Ya que esos cálculos Si son muy útiles Ya que nos van a permitir Conocer Que tanta cantidad Nos falta De lo que son Los diamantes Para poder ir haciéndola Que dice Te amo Quien sabe que Pido ser la galleta Claro que si Ángel Puede ser Galle Galleta O leche Haz Hazla De Barbie Sé Lo que Quieras Ser Como le digo Disfruten Como la mera verdad Es que igual Es complicado Pensé que te había Aparecido un enemigo Con ese sonido Es que ese sonido Que suena de De Ah Pero una persona O algo así Eso es cuando Una persona Por desgracia Aperece Es como un sonido Pues como No sé Como una alerta De que a alguien Se lo farmearon Pero igual Si da mucho miedo Yo la primera vez Que lo escuché Me sacó un susto Porque literalmente Yo no conocí Ese sonido Y por eso Le digo que me sacó Un susto Ya después En el día Bueno Bueno Si en el día de ayer Me fui acostumbrando Y ya no me sacaba Tanto susto Pero la primera vez Yo si me saqué Mucho de onda Y después como le dije Nada pues Se formieron a alguien Ya x somos chavos Bueno igual Tampoco tan indiferente Ve ni modo Hablando de indiferencia Hemos llegado a esta zona Yo creo que Demasiada indiferencia Para esta parte Muy insano Vamos a explorar un poco Y luego nos marchamos A volar la huila Porque si no Va a estar como le digo Complicado la mera ¿Verdad? Mirando Esta vez No nos sirvió El lifehacks O el tip De colocar un bloque Y escribiremos Pero pues X Ya vamos a minar También esto Vamos a ver si nos da Lo que es carbón Bueno igual Con esto estoy feliz ¿Qué fue lo que me dio? Eh Gracias Espíritus del cielo Si habrá algo aquí Gracias Espíritus del cielo Algo con el de arriba Que de XD La mera ¿Verdad? Aunque sea un diamante Mucho ojo Bueno Ah mira Si lo traigo yo Ojito Se conectó Un pavito El majotito A veces XD What? Como que a veces Es una sirena Cada quien sus gustos Se respetan Se respetan Bueno Quien va a acompañar Al Quien va a acompañar Al pueblo Para agarrar No sabían si me iban a matar O no pa Y ellos están full diamante Si Están full diamante Y están cosas Que no ve bien Y esta No Y lo más chistoso Que se conecten Todo al mismo tiempo A ver Yo tengo un montón de O sea Yo les puedo hacer mucho daño Porque tengo flechas venenosas Pero aún así Yo tengo una lanza Para metérselas Por la cola Ah yo también Tengo flechas venenosas Una gran disculpa No me he muteado Bienvenido Darks Eh guión Darks1 guión Bajo BladerXX Me duele la pichula Adiós Siento mucho eso bro Seguro los dolores De la pichula Pues deben ser cosas muy feas Igual no te decía Pues nada Eso del dolor Que como digo Debe ser algo muy feo Muy horrible Lo que te puedo llegar a decir Pero es que Mucha suerte Yo algún día Yo un día estaba practicando deporte Estaba entrenando mi músculo Y pues Me terminé también leccionando Así que te entiendo bro Así que mucho ánimo Mucha suerte bro Que random la mera Verdad Pero cuédate mucho bro Que te vaya bien bro Muy random la mera verdad Pues ésele muchas ganas bro De todos modos Estarás bien Vamos a seguir minando todo esto Vamos a llevarnos más Repston Aunque lo que preocupa Es que ya no estamos acabando Lo que es la Repston Al menos nuestro almacenamiento Que luego tenemos cantidad de Repston muy elevadas Si se les oyen esto A mi lo que más me preocupa Es perderme Al igual diría ir colocando Como un checkpoint o así Algo como simplemente guiarme Por acá Aquí lo que es el letrero ¿Dónde los tengo? Creo que aquí los tengo Tengo que darme prisa Antes que venga alguien Y me dé Por lugares no muy ortodoxos Esto por aquí Esto por acá Voy a ponerle Hola Pero igual esto no se alcanza a ver bien Por desgracia Era lo que les decía Esta zona es muy interesante La mera verdad Pero también es muy peligrosa Esto por acá Vamos a intentar ponerle lápiz azul A ver si con esto podemos meterle No sé Shaders Texturas O más No sé Color Ah pues no se ve Se ve lo mismo Vale Quizás es que Mi amiga me pidió Y le di Y me dio Pues yo creo que a lo mejor Tiene una amiga demasiado ansiosa Como para que te la haya dejado Lastimado Pues yo mucho Ojo bro Con chicas Así porque a lo mejor Tú puedes pensar No pues que chido Ay pues ya pegué Ya la hice Pero cuando te das cuenta Ya te exprimen Hasta la última gota Así que mucho cuidado Papu Que pelotas Van a dejar más seco Que no sé Que un desierto Así que mucho cuidado Mucho cuidado con eso Nunca olvides Utilizar la protection Ya que la protección Si te protege Que malos chistes hago Pero como digo Mucho cuidado bro Mucho cuidado A lot of warring Esto que es Ok lápiz azul Por lo visto Pese que era carbón Ya me había emocionado Pero no es lápiz azul No Una patada bro Que pensaste Obviamente que Obviamente que Pensé en una patada Como voy a pensar En otra cosa No hombre No 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 Arrepiéntanse Que eso no es No es de guapísimos Pensar en otras cosas Obviamente que Servir una patada No Era demasiado obvio Que no hablaba de Se Era demasiado obvio Que era una patada No no Si Simón Simón No no Simón Yo mal pensado No 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 Yo simplemente Yo se había pensado Que era una patada No no Si Simón Simón No no Si 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 Ojo Yo siempre uso protección Ojito Con el Digo Con las rodilleras Que pro Que pro Estoy bien protegido Muchas gracias por el Follow X Darks Uno Blade Se ha perdido dolor demasiado Y estamos ya muy cerca De llegar a más personas Chicos Póngale bolsa Que se viene Se va a venir ya Al especial 300 Si no me acuerdo Cuántos seremos Precisamos Una muy buena cantidad De personas Póngale bolsa Como le digo Que se viene En un futuro Chicos Póngale bolsa Que se viene Hay demasiadas flores Y lápiz azul Al menos en esta zona Sinceramente Si tengo mucho miedo Por perderme Porque me farmeen Por perderme Porque me farmeen Que dije por perderme Por perderme al cuadrado También uso otro tipo de protección Espinilleras Creo que a lo mejor se le llaman Espinilleras O rodilleras A lo mejor A lo mejor Tendrá también otros nombres Pero creo que a lo mejor Así se le conoce A lo mejor Maybe Vamos a seguir Ir minando Más este mineral Vamos a ir guardando Y me estoy dando cuenta Que me estoy dejando Lo que es sin almacenamiento Necesito hacer algo Con lo que es el espacio Si no puede terminar Arvaliendo Vamos a ir Vamos a ir De una vez A ir colocando Lo que es la repstone Para hacer los bloques De repstone Esto por aquí Esto por acá Esto por allá Esto por aquí Hay que también tener Cuidado con lo que son Los mobs Ya que los mobs No perdonan Una ni media ni nada Los mobs andan Full a tope Así que mucho ojo En cuanto a eso Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Esto por acá Esto por acá Perfecto Miren aquí están Los bloques de repstone Si me preguntan Por qué no están aquí Es porque se me están Yendo directamente A la mochila Pero nada mal Ahora nos falta Hacer solamente el pico Aunque creo que ya tenía Un pico Este lo voy a mover Pico de piedra ¿Escucharon eso? Escuché como un aldeano Escuché que dijo Mi amiga no perdona nada Yo intenté escaparme Y me agarró Pues siento mucho Eso debe ser complicado No le vas a aconderte Una patada Y todavía te agarran Hombre no Lo siento mucho Como digo bro Ha sido un evento Muy duro Esto también está muy duro Esto también estuvo muy duro Esto también fue un evento Muy duro Trigo Yo sinceramente Creo que debería Retirarme de esta parte Ya que no tenemos Mucho en lo que es comida Que tengo otra cosa dura ¿Quién sabe? ¿Dónde será? No pues ¿Quién sabe? Por desgracia no se me dan bien Lo que son las adivinanzas Yo saqué un 5 en adivinanzas Porque no había Una calificación más alta Que uno Una secreta Que malos chistes Vamos a seguir Realmente no se puede Ni considerar chistes Sería como Un comentario sin sentido Porque no tiene sentido Vamos a seguir Mientras El corazón ¿Por qué bro? Te lastimaron el corazón ¿O qué? Cuéntame ¿Por qué Vegeta? Es porque Ella te dejó Protégate de manipular Por Babri Cuénteme bro ¿Por qué dice eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos Ay Cuénteme papu ¿Por qué le pasa eso papu? A usted A usted ser lastimado Corazón Por ella Contame papu ¿Qué ha pasado? Viene otro No yo me voy de aquí Quiero vivir Vamos a llevarnos esto Hola Virgen Nos vemos Yo no he visto nada Hasta la próxima Te me cuidas Vámonos Mejor de aquí Hay que buscar comida afuera De todos modos Ya farmeamos Demasiados recursos Así que ya está bien esto Mami no te miento Estoy vacío Tienes mucho escuchar eso De seguro Deberiste haber pasado Por cosas muy duras Para terminar Vacío Pero pues yo lo que te puedo Llegar a decir Es que en esta vida A lo mejor encontrarás Un sentido O empezarás a encontrar Un motivo Para el cual seguir adelante Algo muy bien Este puede ser complicado A lo mejor No ver No encontrar el sentido De las cosas O pensar que nada Tiene sentido Pero ya conforme Vayas avanzando Te darás cuenta Que todo tiene un porqué Todo tiene Una explicación A lo mejor No lo vemos ahora Cuando a veces estamos No en un buen estado mental Y pues es entendible Pero pues todo va a estar bien Estarás bien No ahora Pero en un futuro Estarás bien Y aquí no puedo llegar A subir No Ya ni me acuerdo Ok creo que viene por abajo Nada mal Vamos a seguir mirando Un poquito más De lápiz azul Igual que les puedo llegar A decir acerca de esta vida Que también es complicado La verdad De hablar acerca de estos temas Ya que la vida Es muy Muy como decir Relativa Por muchos sentidos O muchas cosas Por ejemplo Para algunas personas Puede que algo Sea muy grave Para otras Puede que a lo mejor No sea tan grave Por ejemplo Si a una persona A lo mejor le quitas El internet Puede haber gente Que piensa que es el fin del mundo Puede existir otra gente Que diga Nada De seguro No pasa nada Me voy al campo Y ahí mero A talar unos árboles O así Pero como digo Depende también de cada persona Si algo es muy Muy perjudicial O es pues casi nada Para que las personas Bueno cada quien enfrenta Lo que son los problemas O la dificultad De formas diferentes No todos somos iguales Y a veces es que la gente Piensa que todos somos iguales O se quiere imponer Que la gente haga Lo que ellos digan O que simplemente Los repitan Pero a veces No sé ni que acaba de pasar Pero X de la mera verdad ¿Cree? Comen pilin Los muy malparidos ¿Por qué Limba le dice no? No porque Limba le dice no Deberíamos castigarlo No es de guapísimo Estatar gente A ver chinga ¿Para dónde era? Ahí Creo que era para acá Sí era para acá Vayan al NW NW Vámonos por acá Mientras Están para acá Era para acá Me dejó por la Paxa ¿Qué es Paxa? Ah no A W vayan a W ¿Qué significa eso? Ahí los veo Yo creo Puede traducir el significado Si son ustedes Dejen la piedra Dejen la piedra En el primer slot Y dan al 1 Y listo Oye muchacho ¿Tendrías hacer mucho eso? Eh ¿Qué tal? Si te quedas sin munición Creo que deberías tomarte Un pequeño descanso Puede ser muy extremo Eso es la mera verdad Voy a mutir otra vez Para que les digo Porque ellos van a su rollo Y como yo siento Como que no estoy muy conectados Con mi propio grupo Es medio raro Oh Oh no Yo ya me hice Ella se hacía Pues que te digo Se me hace que ella Esa señorita A lo mejor era muy fanática De lo sensual Y pues a lo mejor Tiene una foto tuya Y a lo mejor No te lo puedes imaginar Lo que hacía Cuando estaba solita Pero es mejor Que no le vayas a preguntar Qué malos chistes Pero pues Mucho ojo La mera verdad Porque bueno A veces gente O personas muy pervertidas No se termina muy bien Lo que son No se relacionan A lo mejor Y sean amistades O cosas más Que una amistad Así como digo Mucho ojo Con ese tipo de personas Muchísimo ojito La mera verdad Mucho ojo Vamos a seguir Llevándonos todo esto Vaya dulce Nos viene muy bien Para comer algo El único problema Es que sinceramente Estoy muy desorientado Estoy perdido I am lost No tengo ni idea De cómo voy a salir De aquí Yo creo que hay que Rezar desde arriba Vio algo Ah pues Lo que vi No era nada importante Sinceramente No entiendo Mucho de lo que son Los spawn A menos aquí De lo que son Los minerales Están aquí los minerales Pero qué sentido Tienen que spawnear En el agua Esto es cobre Pero como digo No encuentro sentido La mera verdad De este spawn Podría encontrar Lo que ustedes quieran Pero menos sentido Por qué Guay Pues yo Como iría un sabio No hay que buscarle sentido Mejor aprovechemos el bug Según ella Era Beast Beast Ah Beast Ya ya entendí Ya ya entendí Pensé que era Beast A lo mejor como No sé otra cosa Pero es como Beast Ya sé Ya sé Pues cada quien Como digo Sus gustos Y sus preferencias Hay gente que le gusta El chocolate Hay gente que le gusta La vainilla Es que Lo que es el señor pelo Que también Había videos que eran De Undertale Y parodias Explica Como digo Eso Acerca de los gustos De una forma Muy XD Es que literalmente Lo explica Como digo No voy a decir Que de forma detallada Pero es que igual Tampoco es que lo explica De forma ambigua Simplemente vamos a dejarlo En que lo explica bien A su manera Pero lo explica bien Acerca de esos temas Bisexual Pues está bien Cada quien es libre De tener la sexualidad Que quiera y que guste Estamos en pleno Siglo 21 22 No creo que siglo 21 22 Ya estoy muy Como decirlo En la luna Siglo 21 Que hay más libertades Con lo que son Los gustos y las preferencias Ya no es como antes Que si tú antes A lo mejor decías Algo así A lo mejor te querían crucificar Pero ya en estos tiempos Ya hay más paz Más tranquilidad Más libertad de expresión Más tolerancia Y pues ¿Qué les digo de todo eso? Igual está bien Que la gente pueda A lo mejor expresarse O ser ellos mismos Sin ser juzgados O criticados Solamente a veces Lo que no me gusta Es que hay gente Que abusa de la libertad Para hacer locuras O meterse con la demás gente Y eso pues ya no está chido Caer en el libertinaje Ahora veo Vaporeon ¿Sabías que Entemonos? Entemonos ¿Sabías que Vaporeon? Algo viene Tengo miedo ¿Sabías que Vaporeon? En términos de Vaporeon Es el Pacoemon Con más vapor Qué tontería Vakanomita Ok esto no nos da Nada de saciedad Pero vámonos de aquí Hay que irnos de aquí rápido No sé dónde está la salida Creo que es por aquí O por dónde salgo Quiero pensar que está la salida Vámonos a buscar comida Creo que sí es por aquí Aquí debería estar Esta zona Vámonos por acá Y conmigo Marchémonos A ver Minamos Bien No minamos más Minamos de una forma muy bien Ahora vámonos de esta zona Ok creo que es por aquí Los caminos Me equivoqué Discúlpeme ¿Dónde es el camino? Estoy bien perdido Después de ahora Salió la alerta No sé por qué Pero viste que las alertas Están medio buggeadas O laggeadas Que no sale al instante Y pido disculpas por eso Que sí le ha pasado A varias personas También del directo Que a lo mejor La alarma no sale Discúlpeme La alerta no sale al instante Y pido una disculpa por eso Una gran disculpa No sé por qué se verá eso Según yo Creo que no tengo relay Pero pues ya ni modo Cherry mande Sé que el Es que el chavo se buggeó En la nieve Del spawn A ver si A ver si Él se tepea a nosotros Lo que se me ocurre Lo que intuyo Solo es que va a haber A lo mejor mercenario A ver que más otra cosa No se me ocurre Perfecto Otro diamante Hay que tener cuidado Nunca hagan confianza Es mejor cuando les puede agradar Aunque encuentren diamantes Nunca hagan confianza Cuando vayan a picar Hacia abajo O hacia los lados Siempre guarden Una casilla de distancia Por si llega a pasar algo malo Simplemente puedan contestar Y responder Esto por aquí Esto por acá Creo que aquí está bien Esto por acá ¿Cuánto llevamos? Ya tenemos ahora sí 30 diamantes ¡Qué nice! Bueno, ahora pónganse cómodos Hay que esperar otra media hora O una hora Para encontrar otro diamante Bueno, conseguimos diamantes Pero es un proceso largo Voy a aprovechar un rato Para también escuchar Lo que es el grupo A ver si es algo interesante Si veo que no van a decir Nada importante O algo relevante Pues simplemente Como les digo Un muteo Y pues seguimos nosotros A nuestro rollo De todo modo Vamos bien en cuanto A lo que es el farmeo Porque miren Llevamos 30 diamantes Si me preguntan ¿Cuál sería un proceso rápido? Sería simplemente El ser del fondo Desalba su furia Ya valí No papu No se enojense No crees que eran Estas monas chinas No Se enojó chicos Por eso no descarguen Por eso no están descargando Monas chinas Del internet público Que les puede llegar a pasar eso Oigan, hay que aprovechar Porque puede que cuando Con las explosiones Haga diamantes Digo Ay no, me interesaron Qué mal Voy a tener que empezar de nuevo Hombre no, qué mal Aquí no engaño Es que la última vez Que me pasó eso Encontré diamantes Literalmente Con las explosiones Me ayudó a encontrar diamantes Por eso ya ni me quejo Yo agradezco con el de arriba En un momento En lo que rebusco Vamos a encontrar Un poquito más de diamantitos Vámonos corriendo ¿En qué lugar estaba? Creo que estaba por acá Vamos a volver Corriendo Ih, pero está muy oscuro Veo una luz ¿O era por aquí? Creo que es por aquí Veo aquí otra luz Vamos a seguir este camino Cuidado Cuidado espátalo Que les van a hacer insta-kill ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su... 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 ¿Qué sé? Carlos Julián Custodios Custodios son ellos Creo que aquí fue el lugar Donde morimos Hay que aprovechar también Para echarle un vistazo Vamos a encontrar como digo El diamantito Vamos a avanzar Oye, como digo Creo que esta es la parte Si encontramos... O vamos recogiendo Lo que es piedra Pásame las coordenadas Del... Del este Avis Sí Voy a eliminar esto A ver, espero que como digo Que ya esté todo esto en orden Lo que es el directo Como digo Creo que se me terminó Lagueando un poco No, no creo que vaya a estar en orden Va a estar como digo Todo lagueado por desgracia Creo que igual debería dejar Casi por aquí Lo que es el directo Como digo Se está lagueando demasiado Bueno, un momento Lo que lo busco A ver como se ve Así Sí, se ve que como digo Que va a estar bien lagueado Lo que es el directo Me voy a mutiar un poco Bueno, hasta aquí voy a dejar el directo Que literalmente Vamos a dejarlo hasta aquí Por fallas técnicas Muy bien Como compañero en este directo Vamos a mandarle Raid A alguien que esté conectado Vamos a ver A quién se lo mando Está Vamos a mandárselo a Nara Está vamos a mandárselo a Nara También es buena gente Es agradable Podría mandárselo a Ángel Pero esta ocasión Vamos a dejárselo a Nara Y muchas gracias a lo que me compieron En este directo Vamos a dejárselo a Nara